Resolvamos el siguiente problema geométrico. Nos dice, sea ABCDEF un polígono regular inscrito en una circunferencia C de 4 cm de radio. Primero vamos a recorrer que radio, aquí tenemos el centro de la circunferencia y el radio estaría dado por la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. O sea, del centro hasta E, del centro AF o del centro A o así, precisamente sería el radio. Tenemos entonces un polígono regular que está inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio. Y este polígono tiene 6 lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Por lo tanto, estamos en presencia de un hexágono. Quiere decir entonces que el polígono que tenemos aquí en este caso es un hexágono. regular. Porque nos dicen este dato en el ejercicio. Tenemos un hexágono regular. Por lo tanto, al tener ya el hexágono regular, vamos entonces a recordar algunas y buscar algunas de las propiedades, algunas de las fórmulas que podemos utilizar en el ejercicio sobre, en este caso, polígono regulares y en caso específico de un hexágono. Recuerden, recordemos, en un hexágono que está inscrito en una circunferencia, se puede determinar lo siguiente. El ángulo alfa. 15 del ángulo alfa es el ángulo alfa, el ángulo central. Este ángulo que está aquí, además, el ángulo alfa. El ángulo central de una circunferencia se puede determinar por la relación 360 lados, que sería la circunferencia completa, dividido por n. Y n sería, en este caso, la cantidad de lados que tiene este polígono regular inscrito en la circunferencia. Como hablamos de un polígono regular de 6 lados, entonces n vale 6, que es un hexágono. Es decir, conocemos n, por lo tanto, podemos buscar el ángulo central, la medida. La suma de los ángulos interiores. Aquí vamos a ver el ángulo interior. El ángulo interior estaría dado por el ángulo formado por dos lados consecutivos del polígono. E sería mi ángulo interior. Y el ángulo formado, repito, por dos lados consecutivos. La suma de todos estos ángulos interiores, que serían 6, 1, aquí habría otro 2, 3, 4, 5 y 6. Si queríamos marcarnos, aquí habría otro 2, 3, 4, 5 y 6, que son iguales porque es regular. Esa suma va a ser igual a 180 multiplicado por n-2, donde n vuelve a ser la cantidad de lados del polígono. Repito, es un hexágono, n valdría 6. El ángulo interior, su amplitud va a ser igual a la suma de todos los ángulos interiores de este polígono regular, dividido por la cantidad de esos lados, que serían, en este caso, 6. O sea, buscamos la suma de los ángulos interiores de esta fórmula, al tener esa cantidad, la dividimos por la cantidad de lados, y obtenemos la amplitud del ángulo, en este caso, interior a este hexágono, inscrito en un círculo. Y, por último, el área de este polígono va a ser igual a P. ¿Quién va a ser P? P va a ser el perímetro de este polígono por su apotema dividido por 2. ¿Quién va a ser entonces P? Para mí, P va a ser el perímetro. P va a ser el perímetro. Y el perímetro se calcula, en todas figuras geométricas, por la suma de las longitudes de todos sus lados. En este caso, tendría 6 lados. Sería 6 por L. ¿Por qué 6 por L? Porque cada lado, en este caso, como es regular, es igual. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo determinaremos, en este caso, L? Que sería la longitud del lado de este polígono regular. Nos dicen que el radio, el radio mide 4. Esta es la medida del radio. Si conozco el radio, la pregunta es, ¿podría buscar L? Porque para mí aquí sería L. Ancribirlo aquí. Sería la longitud del lado de este polígono. Comenzamos a determinar los elementos que nos hacen falta. Vamos a buscar el ángulo, nuevamente, central. ¿Cómo buscamos el ángulo central? Primero, el ángulo central, según la fórmula que le estamos dando, va a ser igual a 360 grados dividido por la cantidad de lados del polígono. Como es un hexágono regular, tiene 6 lados. Y esta medida nos daría 36 entre 6, nos daría 60 grados. Es decir, el ángulo alfa va a tener 60 grados de amplitud. Vamos a buscar la suma de sus ángulos interiores. Número 2. Número 2. La suma de sus ángulos interiores. ¿Qué nos dice cómo determinar la suma de los ángulos interiores de un polígono regular inscrito en la circunferencia? La fórmula. 180 que multiplica a N menos 2. 180 que multiplica a N menos 2. Y N es la cantidad de lados del polígono. Sería 6 menos 2. Esto me daría 180 por 4. Y esto me daría a multiplicar 720 grados. Es decir, la suma de los ángulos interiores de un hexágono inscrito en una circunferencia es de 720 grados. O sea, todo hexágono tiene 6 ángulos interiores, si es regular son iguales y su suma sería 720 grados. La pregunta es, bueno, si la suma de los 6, porque son 6, es de 720 grados y son todos iguales, ¿cuánto mide cada uno? Bueno, cada uno va a ser igual entonces a la suma de los 6 ángulos interiores, en este caso que hemos determinado ya, dividido por la cantidad de lados que tiene, que sería en este caso 6. Entonces tendríamos el número 3, terminado por aquí, lo siguiente. Según la fórmula, estamos indicando que el ángulo de interior va a ser igual aquí a la suma de los ángulos interiores. Nos dio 720 grados. ¿Dividido por quién? Por la cantidad de lados que tiene el polígono, como un hexágono, son 6 lados. Y al dividir 720 entre 2, entre 6, esto me daría 120 grados. 720 grados entre 6 nos daría 120 grados. Este ángulo de aquí mide 120 grados. Entonces, si este ángulo mide 120 grados, entonces, precisamente, el radio va a ser la bisectriz de este ángulo. Es decir, este ángulo también me daría 60 grados. Y de igual forma, este ángulo también me daría 60 grados. Por lo tanto, tendría un triángulo, aunque lo ponga aquí, ODE, triángulo, ODE. ¿De qué tipo sería? Si tiene los tres ángulos interiores iguales. Sería un triángulo equilátero. ¿Y qué pasa con el triángulo equilátero? Que además de tener sus tres ángulos iguales, tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, quiere decir, si la distancia desde O hasta E, que es el radio, mide 4, entonces, esta medida también mide 4. Quiere decir, entonces, aquí se implica decir que E D va a ser igual a radio, y ambos van a medir 4 centímetros. Que si ya tengo por aquí 4, por aquí 4, y entonces, nos piden hallar por último el área de este polígono. ¿Cómo buscar el área del polígono? Para el polígono me falta el perímetro. ¿Lo tengo? Sí, ya el perímetro lo tengo. Acuérdense que el perímetro es 6 veces el lado. Y ya sabemos cuánto mide el lado. El lado es igual a radio, porque el triángulo es un triángulo equilátero. Como mide el 4, entonces, podría decir que el perímetro sería 6 por 4, y esto me daría 24 centímetros. Ya calculamos, entonces, el perímetro. Conociendo que el lado de ese polígono es igual a radio de la circunferencia. Vamos, entonces, repetimos, a buscar el área. El área es el perímetro por el apotema sobre 2. Ya tengo el perímetro. Y nos haría falta el apotema. Una pregunta, ¿quién es el apotema? Bueno, el apotema de un, en este caso, un polígono regular, es el segmento de perpendicular bajado desde el centro al punto medio del lado de ese polígono. Este sería nuestro apotema. Y voy a separar la figura aquí. Tendríamos a lo siguiente. Este sería nuestro triángulo. Y aquí tendríamos O, aquí tendríamos E, y aquí tendríamos D. Y este espacio que está aquí, desde el centro de la circunferencia, al punto medio del segmento, este es nuestro apotema. La pregunta, ¿existe algún dato, de acuerdo a esta estructura que está planificada aquí, que me pueda permitir calcular el valor de la apotema? Bueno, si esta es la distancia, este será perpendicular, porque es un triángulo equilátero, entonces la altura es perpendicular, divide en el punto medio, quiere decir, aquí tendríamos, ¿quién? El radio. Este lado es el radio. ¿Quién sabe este espacio? Este espacio no es más que la mitad del radio, porque este también es el radio. Quiere decir, esta medida sería R sobre 2. Este es el radio, este es el radio, por lo tanto, esta medida es la mitad del radio. Y si este triángulo es un triángulo rectángulo, entonces R sería la hipotanusa. Y puedo aplicar el terreno a Pitágora, que me dice que el cuadrado de la hipotanusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. En este caso, R2 igual a R sobre 2 más A cuadrado. Y voy a repetir, en un triángulo rectángulo, R en la hipotanusa, R2 igual a esta medida, que sería R sobre 2 A cuadrado, más el apotema A cuadrado. ¿Quién es el radio? Bueno, el radio lo conozco. El radio me dice que 4, sería 4 A cuadrado, igual 4 entre 2, me daría 2 A cuadrado, más apotema A cuadrado. Vamos a hacer un poquito de directo, que esto es muy sencillo, 4 A cuadrado es 16, igual 2 A cuadrado es 4, más A2. Por lo tanto, A2 sería, restando, 16 menos 4, sería 12. Aquí tendríamos que A sería entonces la raíz cuadrada de 12. 12 se puede descomponer en 4 por 3, la raíz de 4 es 2, y nos quedaría 2 raíz de 3 centímetros. Aquí tendríamos el cálculo del apotema de este polígono regular, llamado en este caso, hexágono. Y entonces ya podemos buscar el área. El área de ese polígono sería aquí, sustituyendo. ¿Tengo los elementos necesarios? Sí. Perímetro, que sería, calculado, 24 por su apotema, que lo calculamos mediante el teorepidábar, que sería 2 raíz de 3 sobre 2, según la fórmula. Aquí puedo simplificar los 2, 2, y me quedaría que el área de este polígono sería 24 raíz de 3, en este caso, centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área. De esta forma, hemos hallado las preguntas que queríamos buscar. El ángulo central, la suma de los ángulos inscritos, el ángulo inscrito, cómo se busca, y cómo se busca, en este caso, el perímetro, y cómo se busca su área. De esta forma, la suma de los ángulos, la suma de los ángulos,